La más grande exhibición de cuerpos humanos reales disecados y que ha sido vista por más de 44 millones de personas en el mundo, retornó a Los Ángeles con Body World Pulse. En una de las secciones de esta muestra, la más grande de la última década, se compara la alimentación durante una semana en países como Estados Unidos, México, Australia, Japón e Italia. También hay otra sección para mayores de 18 años en donde aparece una pareja teniendo relaciones sexuales con una descripción sobre enfermedades venéreas y sexuales. La directora de servicios de visitantes comentó también que con esta exhibición se está tratando de pasar más allá de la muerte y hacer que la gente reflexione sobre la vida y su toma de decisiones. La exhibición con letreros informativos en español e inglés abrirá del 20 de mayo hasta el 20 de febrero de 2018. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.